Bueno, buenas tardes, acá estamos con Walter Martínez. Bueno, Walter, contanos un poquito acerca de lo que ha andado sucediendo en el deporte del golf estos días o el fin de semana pasado. Bueno, sí, mira, Emiliano, tuvimos desde el Golf de Trenclauquen una cita importante, una de las citas más importantes que tiene el Golf de Trenclauquen anualmente, que es el torneo del Día del Amigo en Sierra de la Ventana. Es un torneo que, como te dije recién, se organiza anualmente y viajan aproximadamente unos 50 o 60 jugadores de Trenclauquen a Sierra de la Ventana, donde se desarrolla este torneo. ¿Esto surge como una invitación de la gente de Sierra de la Ventana o es una iniciativa de ustedes de ir a competir a este torneo? Bueno, pasan las dos cosas. Al principio, como camaradería de los clubes, se invitan uno y después se vuelven, digamos, donde te invita uno, después el otro vuelve a tu casa y así. Entre una de esas, como la cancha de Sierra de la Ventana es una hermosísima cancha, entre sierras, hay arroyos, una cancha que tampoco es muy fácil de jugar. Y como nos gustó a todos, desde hace varios años, la gente de Trenclauquen le gustó, está viajando anualmente. En una fecha de torneo se va a jugar a Sierra de la Ventana, donde se pone, digamos, lo que se gana en ese torneo es la copa del saco verde. ¿Al mejor estilo Europa o Estados Unidos? Claro, al mejor estilo PGA. Exactamente. Bueno, y contanos, aparte de una invitación, ¿también tiene un costo esto, Walter, o cómo se maneja? Porque seguramente es un deporte caro, según dicen, se comenta por ahí. No sé si es cierto eso, Walter. No, eso es lo que dice la mayoría de la gente, que por ahí no lo conoce demasiado. Es un deporte que, digamos, teniendo ya los palos, después tiene un costo, por ejemplo, si vos sos de Pellegrini y quisieras ser socio del club de Trenclauquen, tendría un costo de 300 pesos mensuales. No es algo que no se pueda pagar. Lógicamente, después cuando uno viaja, el costo del viaje, la estadía, el combustible, eso hay que hacer una vaquita entre todos los que van en el auto y se paga. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y contanos, ¿fue alguien más de Pellegrini o simplemente representaste, en este caso, vos representabas a Pellegrini o al grupo de Trenclauquen, Walter? No, no, fuimos, como te decía, 50 y tantos jugadores de Trenclauquen. Entre ellos sí hay gente que, si no vive ahora, vive acá, como Julio Moralejo. Después está Eduardo Piper, que son jugadores que habitualmente estamos jugando casi todos los fines de semana acá en Trenclauquen. ¿Y qué categoría, porque eso es por golpe, o hay alguna categoría en especial? Sí, no, en este caso es un torneo que se hace mixto, o sea, juegan varones y mujeres, pero se hace en una única categoría. Todos jugamos contra todos. Lo que te permite eso es que aquel que tiene bajo handicap puede competir con vos que tenés más altos, porque, en definitiva, al terminar los 18 hoyos, la ronda, se descuentan el handicap que vos tenés, o sea, ahí te queda el neto. De ese partido. Yo, por ejemplo, tengo 16 de handicap, el primer día hice una vuelta que es poco habitual en mí, hice un par de canchas que es 72, hice 81. Hice 9 por encima del par de canchas y le resto 16 encima y me quedó 65 golpes, que la verdad decían por ahí que me voy a agrandar. Te preguntaban si eras el chino que jugabas unos años al golfe, pero... Me voy a agrandar, pero no se ha hecho habitualmente esa cantidad de golpes en esa cancha que es tan complicada. Bueno, así que te trajiste el saco verde por lo menos por un año, Walter. Sí, lo voy a tener hasta el año que viene. Me lo entregó un gran golfista que ganó el año pasado, que es Alejandro Dimeo, y esta vez no sé a quién se lo pasaré. Bueno, aparte del saco verde, va una copa también y algo de premio en efectivo, no es para alertar a nadie, simplemente, bueno, para costear los gastos, Walter. En realidad, en realidad sí, hay varios premios más. Indumentaria deportiva, algunas cenas en algún lugar, algunos vinos. ¿Y alguna estadía de cierre de la ventana lo vendría mal? La estadía de ese... También gané la estadía de ese torneo. Y después sí, generalmente, como somos todos competidores y nos gusta competir, hacemos alguna pollita, ponemos una platita cada uno, que después, al final del torneo, se reparte entre los ganadores. Walter, ¿y esto en algún momento va sumando puntos para otros torneos o...? No, esto, a mí, por ejemplo, ahora me habilita a poder jugar en representación del club de golf de Trenquelauken en el próximo torneo Fenova que hay, que se va a hacer el 2 de agosto en Lincoln. Así que soy uno de los que va a representar el club en Lincoln el 2 de agosto. Bueno, en otras charlas que hemos tenido también, y por otro lado me ha contado en algún momento Pichón Mulán, que ha ido a jugar a la ciudad de Rosario en alguna circunstancia también, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Hemos ido... Se hace un torneo también lindo e interesante, la Copa Ricardo González, donde van de la zona 5 o 6 clubes. Estamos hablando de América, Pico, Pehuajó, Veró, Suárez, o sea, hay un sector que generalmente se juntan en un año y se hace el torneo allá en la Copa Ricardo González. Ricardo González todavía está en actividad, es un golfista nacido por ahí cerca de Rosario, y que juega en el Tour Europeo y cada tanto organiza algo porque le gusta juntarse con la gente de la zona. Pero bueno, ya este es de otro nivel, Walter, según tengo entendido, ¿no es cierto? No, por supuesto. Aparte del padrino de nuestro club. Ah, mirá qué bien. Así que una vez por año se arrima y por ahí se hace un torneo y juega él también y hacemos un fin de semana bastante interesante. Bueno, por lo que hemos también sabido, se va acercando cada vez un poco más de gente a este deporte, Walter. Sí, la verdad que sí. De a poquito se ha ido arrimando gente y digamos que tenemos ya casi alrededor de 80 socios en el club de Treclauque, que no es un número muy... es un importante número para lo que es la ciudad. Bueno, y ya que estamos en épocas electorales, por ahí escuchamos que está en carrera o en una de las propuestas del autódromo de Pellegrini, ¿por qué no, en algún momento, con alguno de los muchachos, presentar una cancha de golf? Proyecto. Un proyecto para una cancha de golf, Walter. Y puede ser lo que sea, dos o tres hoyitos, como para que la gente local se conozca lo que es este deporte, este interesante, hermoso deporte, y de esa manera se puede arrimar y, ¿por qué no?, hacer algunos hoyos. Bueno, Walter, muchas gracias y bueno, cualquier otra noticia o novedad que tenga de esta importancia, por supuesto, porque ahora ya qué vamos a pedir, ¿no es cierto? Así que nos avisas a la FM100, como siempre, y estaremos en contacto con vos. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Walter.